y pues dicen que ya liberaron la carretera y estamos aquí parados que se cayó un árbol sobre carretera pero bueno allá viene ya este un carro y entonces esperemos que sí ya esté liberada la carretera ahí viene vean ahí viene después de no sé aquí un buen rato parados pero creo que ya liberaron la carretera entonces ya vamos a avanzar entonces ahí vamos aquí este árbol se cayó que fue el que tapó la carretera por completo y ellos lo liberaron ahí están y liberaron la carretera para que pudiéramos pasar entonces ya pasamos esperemos que más adelante no encontremos ningún árbol caído ni nada por el estilo porque por este rumbo si hay muchos derrumbos entonces esperemos que no encontremos nada pero aquí vamos regreso a casa sobre aquí vamos sobre la carretera entonces a ver qué Dios dice mira ella, que venidera